A pesar de las lluvias registradas el pasado mes de marzo, España continúa arrastrando la sequía más importante de los últimos 40 años. Por este motivo nosotros volvemos a salir a la calle con un mensaje claro. Una campaña de concienciación para que los vecinos y vecinas no malgasten el agua y este bien tan preciado. A continuación os vamos a dar algunos consejos sobre cómo podemos ahorrar el consumo de agua en nuestras viviendas. Conocemos cuál es la situación actual con respecto al consumo de agua en Castellanco de los Arroyos y lo hacemos hablando con los operarios municipales. Porque según la información que tenemos Jesús en los últimos meses, mejor dicho últimas semanas, ¿qué ha pasado? Pues nada, que habrá empezado ya a venir personas de afuera y habrá empezado a llenar piscinas y claro, a ver más piscinas llenas, todos abren los grifos para regar y todo eso, el consumo se nos dispara. Según los índices, los datos que tenemos, ¿tenemos un consumo ahora mismo propio de los meses de julio y agosto? Pues claro, cuando no es normal, estamos todavía en junio. Desde el ayuntamiento se han tomado medidas, desde el área de parques y jardines con cuyos operarios, también vamos a hablar en este reportaje, se toman medidas. ¿La gente es consciente de cuál es nuestra situación? Yo creo que la gente todavía no se lo cree del todo, porque como en estas últimas lluvias se han dicho la recuperación, pero de recuperación nada, porque lo que llevamos son 10 años de sequía, y con un año de recuperación es imposible de coger los 10 años de sequía que hemos tenido. ¿Que se ha recuperado? Pues sí, pero claro, para seguir, para tirar, no para derrochar. Os preguntamos ustedes, como fontaneros municipales, el llenado de piscinas, el riego, ¿cómo se puede hacer para reducir el consumo? Pues el llenado de piscinas, teniéndolo controlado, manteniendo la piscina todo el año, y el riego, pues si no puedes sembrar 100 metros, tienes que sembrar 50, y tienes que regar una vez, o bien por goteo, o bien por medios que te ahorren agua, pues tendrás que hacer y ya está. Muchísimas gracias Jesús, os dejamos con vuestras tareas, estáis ahora mismo procediendo a la lectura de los contadores del suministro de agua, y nosotros vamos a seguir avanzando, vamos a seguir conociendo cuál es la opinión de los vecinos y vecinas en la calle. La Concejalía de Parques y Jardines es una de las que más uso hace de este bien tan preciado. Nos venimos aquí a hablar con uno de los operarios del Ayuntamiento, Alberto. ¿Qué medidas se han tomado desde la Concejalía de Parques y Jardines, desde hace años ya, para ahorrar el consumo de agua? Pues tenemos un sistema de riego por gotero, también tenemos un trasto con una pipa de agua, y son los más principales para poder ahorrar agua. Aquí cada gota cuenta, ¿no Alberto? Totalmente. Desde el Ayuntamiento sí que es verdad que se tiene concienciación con respecto a este tema, se están haciendo los deberes, y prueba de ello también es por ejemplo esta fuente, que el circuito es continuado y no se utiliza ni una gota de agua extra. Nada, totalmente lo que intentamos es ahorrar y mirar por el agua. Hemos escuchado algunas de las medidas que a lo largo de los últimos años ha puesto en marcha el Ayuntamiento para ahorrar el consumo de agua, y los vecinos hacen sus deberes. Les preguntamos cómo ellos ahorran agua en casa. ¿Qué medidas tomas para ahorrar agua? Hombre, yo todas las que puedo, porque el agua, madre, es un bien que como no haya agua estamos perdidos. Hombre, yo procuro gastar la menos posible, ¿verdad? Lo que te quiero decir, en el fregado mismo he hecho en un ojo, y después cuando eso lo enjuago, ¿verdad? Porque es que, y para limpiar y para todo. La lavadora, ¿cuándo está ya para cargar? Porque es que hay que mirar por el agua. No el hecho de que te la cobren y corra al contador, ¿no? Es que hay que mirar por el agua. Pues el agua de la ducha, por ejemplo, hay que volverla a reutilizar, pues se puede echar un cubo y se puede usar para limpiar la casa, para aprovecharla para otras cosas. Incluso el agua de la lluvia, cuando llueve, cuando quiere llover, también la veo fuera los cubos. Tengo muchos cubos en el patio para que se me llenen y esa para aprovecharla para el suelo, pues pues vale también, es una opción. A la hora de fregar, no tener grifo abierto, es muy importante que se un ojo, para fregar, no dejar... Los cacharros a los ligeros y los meten en la lavavajilla. Ahí está, y si no, con el fregado, preparar un ojo y fregar con un ojo, no con el grifo abierto. Es otra opción. Bueno, nosotros normalmente, tanto cuando hay sequía como cuando no, a la hora de ducharnos, yo siempre pongo un cubito de agua, un cubito, y lo lleno con el agua de... Hasta que el agua está calientita, pues toda esa agua fría la voy poniendo yo en un cubo. Y después lo uso para el baño, lo uso para limpiar, para lo que sea. Pero esa es una de las medidas. Bueno, lo típico de cuando te lavas los dientes, cierra el grifo. Si me sobra agua de la cocina, yo se la he hecho a las macetas. Toda la agüita que me va sobrando de enjuagar y eso, sí, se la he hecho a las macetas. El agua de limpiar, pues la tiro al patio para... Porque como tengo perritos, pues tú sabes que huele mal y eso, entonces la he hecho... En fin, intento gastar la menos posible, desde luego. Es verdad que en los últimos meses ha llovido. ¿Ha cambiado la situación o en casa seguimos las mismas normas? No, yo soy exactamente igual. Además tengo una nieta y bueno, y es que es cuadriculado. Vamos, lo tiene tan asumido que ella sola se ducha y ella pone su cubito y lo mismo. No desperdicia nada, porque los niños aprenden de lo que ven y vamos, lo tiene asumido. Yo sé que ha llovido, pero eso no tiene nada que ver. Yo tengo agua de pozo, soy una afortunada, una privilegiada porque tengo un pozo, pero aún así yo no desperdicio intentos. No desperdiciar nada. He trabajado también en organismos muy dedicados al agua, entonces estoy un poquito concienciado. Es lo que puedo. Fregar, pues se friega un poquito el chorrito muy chico y se va cortando cuando en cuando. ¿Duchas largas o cortas? Cortas. En casa economizamos todo lo que podemos, el agua, hasta más no poder. ¿Cómo que? ¿Café? ¿Cómo hacemos? Pues evitando la ducha. O sea, se remoja, se enjuaga, se abona bien y fuera, a enjuagarse y a la calle. ¿Qué más medidas adoptar? No, que más medidas que medidas vamos a adoptar. Lo normal, fregando la mujer con un iza todo el agua que puede y ya está. Y otras cosas. ¿Crees que es importante aún que haya llovido que sigamos manteniendo medidas para ahorrar? Hombre, es que no ha caído nada para lo que hace falta. Mientras no se pegara tres meses de temporada, así como pasó en el mes de marzo, pero en su debido tiempo. No ahora, ahora ya es para nada. En casa, ¿qué medidas tomamos para ahorrar el consumo de agua? Pues cerrar los grifos, a ver que se abren todo lo antes posible. ¿Limpiado cómo se hace? ¿Las duchas? Con la fregona, las duchas, los justitos. ¿El fregado? Lo mismo, el grifo cerrado, cuando se llena la hostia, hasta que se termine de fregar y después se abre el otro para enjuagar ahí fuera. Es que... ¿Limpiado? Lo que hacemos de pueblo y de campo, sabemos lo que es el agua. Se viene de Ponay y no sabe lo que es el agua. Porque no se la han visto ni se la han enseñado. ¿Y cuál es la situación que tenemos, aunque haya llovido? Mala, mala. Porque ha llovido un poco, ha llovido, pero ha llovido muy poco. Ha llovido muy poco. Ha llovido para el campo, para llenar arroyos y pantanos y eso no ha llovido. Muy poco. ¿Qué tenemos en casa para ahorrar? Yo de momento tengo un pozo en mi casa y utilizo agua del pozo, pero poca. Para unas macetitas que tengo allí y en todo caso para afuera le doy a la fascia un poquito de agua para el polvo que pasan muchos camiones. Luego, ¿qué otras medidas tomamos en casa para no consumir el agua? Yo medidas no estoy tomando, ninguna. Lavo cada dos días una lavadora, friego los cuatro platos, ¿sabes? ¿Cómo friega usted? Yo a mano, pero un momento. Hago las cosas como hacía mi madre. Mi madre cogía una perolita, hacía un ojo, se le iba a enjuagar e iba poniéndolo en el cesto, pero no en el cesto que hay ahora, en un baño. Te estoy hablando cuando yo tenía nueve, diez años, que recuerdo a mi madre cómo hacía. ¿Qué ocurre? Que lo hago en un bañito. Hoy llevo otro baño nuevo. Hago un ojo que se llama, de hecho, cara, uno o otro, y lo pongo antes de darle, lo dejo en remojo, con ese mismo agua y mismo eso. Y una vez que haga remojo, está aquí el de ese cesto. Lo limpio, lo pongo. Y después voy fregando con el mismo tema, lo voy fregando y es un agarramiento muy bueno. Yo he aprovechado el agua de la piscina este año, pero la cantidad de potingue que hay que echarle a la piscina no compensa. Yo lo que tengo es agua de pozo. Y llevo 40 años en Castillo Blanco y el agua que bebo es de pozo. Y lo que consumo es de pozo. Tengo mi huerto, lo riego con el agua del pozo y la arbolea, en fin. Se intenta de regalo lo imprescindible. Ya, otra cosa no te puedo decir. Ya, goteo lo que vaya de goteo y el que vaya de riego, de riego. Carmen, ¿qué bebidas utilizamos para consumir menos agua? Y nada, tener un fregadero lleno de agua con lejía y fregar y enjuagar y punto. Y es que es consumir el mínimo. Que consumir, que consumir, ¿eh? Beberla no la bebemos. Pero, para el trabajo lo sí la precisamos. La limpieza, ¿cómo la hacéis aquí en el bar? ¿Utilizáis el agua después para barbear o algo? Hombre, la utilizo para la calle, para limpiar todo lo de la calle. Una vez que voy terminando dentro, por fuera, pues la voy utilizando. Tira, ¿no? Porque al fin y al cabo es agua. ¿Tomáis medidas en casa para no consumir mucha agua? Hombre, las medidas normales y naturales. Las medidas normales y naturales, que se puedan, siempre que no haya un exceso de consumo de agua, debido al tiempo que tenemos. Estamos en una situación difícil, ¿somos conscientes? Somos conscientes, yo soy consciente porque vivo del campo, estoy en el campo y tengo ganado. Y soy consciente de que el agua hay que ahorrar. Mira, yo si hago algo de lava que no tenga productos, se la echo a la maceta. Y cuando limpio mi casa, el agua, la que tiro un poquito en la acera, es de limpiar la casa. ¿Ven? Y si tengo agua dentro de limpiar otra cosa, la echo al bate. Porque me da pena de tirar el agua, a veces. Clarita. Y tampoco se puede tirar mucha agua, como tiramos, digamos, pum, pum. ¿La lavadora, cómo la ponemos? La lavadora, yo sola, como estoy viviendo, te cuenta. Yo la lavadora, cuando tengo que lavar la cama o las toallas del baño o cosas así. La gran mayoría de vecinos están concienciados. Ellos mismos nos han explicado cuáles son algunas de las medidas que adoptan para ahorrar el consumo de agua en casa. ¿Y usted toma medida al respecto? Si no lo hace aún, a continuación les damos algunos consejos para que disminuya el consumo del gasto de agua y de este bien tan preciado en sus viviendas. ¿Quieres ahorrar agua en casa? En este vídeo de Ecología Verde te explicamos 10 maneras de hacerlo. Presta atención y toma nota. 1. Uso de la ducha. Tan solo una ducha de 20 minutos implica un gasto aproximado de 200 litros de agua. Si nos ducháramos en la mitad de tiempo, es decir, en 10 minutos, ahorraríamos 100 litros. Por tanto, vale la pena esforzarse en hacerse duchas rápidas en el día a día. 2. Uso del inodoro. Cada descarga del inodoro implica importantes derroches de agua, en especial en aquellos que son antiguos o que funcionan con válvula de descarga. En este último caso se recomienda colocar dentro de la mochila del inodoro un elemento pesado, por ejemplo, una botella de agua y arena. 1. Minimizando de esta forma el volumen de agua en la misma. 3. Higiene de dientes y manos. Se calcula que por cada minuto que dejamos abierto el grifo se desperdician aproximadamente 6 litros de agua. La solución es sencilla. Podemos cerrar la canilla durante el cepillado de dientes y volverla a abrir al momento de enjuagarnos la boca. Del mismo modo, es conveniente cerrar el grifo mientras nos ponemos jabón en las manos y frotamos y volver a abrirlo para enjuagarlas bien. Descubre cómo hacer jabón casero en el vídeo que te dejamos aquí arriba. 4. Lavado de platos. Sugerimos que procedas a limpiarlos con la esponja con el grifo cerrado el máximo tiempo posible y solo vuelvas a abrirlo a la hora de enjuagarlos. 5. Lavado de ropa. Se recomienda minimizar la cantidad de lavados por semana utilizando ciclos cortos de lavado o bien vestir las prendas más de una vez antes de colocarlas en la lavadora. Es decir, lavarlas cuando realmente están sucias o huelen mal. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos cómo hacer detergente ecológico para la lavadora. Y antes de continuar vamos a ponerte a prueba. ¿Qué porcentaje del agua de la tierra es dulce? A. 10%, B. 5% o C. 3%. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! 6. Lavado del coche. Por cada 6 segundos que dejamos correr el agua de una manguera al lavar el coche se desperdicia un litro de la misma. La sugerencia es utilizar baldes o barreños con agua para evitar el desperdicio de la misma. Asimismo, puedes usar agua recolectada de lluvia o el agua que se condensa y sale de los aparatos del aire acondicionado. 7. Riego de las plantas. Recomendamos recolectar previamente agua de lluvia en recolectores o usar el agua que sale del aire acondicionado. Así no es necesario el uso de agua potable de la manguera o el grifo para el riego de las plantas del jardín. 8. Lavado de veredas. Aunque no es recomendable por el gasto de agua que implica, si acostumbras a limpiar la vereda de la calle, te recomendamos que utilices algún accesorio que permita cortar el agua de la manguera u otra opción es directamente cerrar la misma desde el grifo para no ocasionar derroches excesivos de agua. Si te gusta ecología verde, recuerda que con un Super Thanks puedes ayudarnos a seguir creando contenido como este. 9. Mantenimiento de piscinas. Debemos evitar renovar el agua frecuentemente. Utilizando hipoclorito de sodio o pastillas de cloro sólido, podemos conservarla en un buen estado durante muchos días. A su vez puede utilizarse algún tipo de cubierta para evitar que se ensucie más rápidamente. 10. Revisión de las pérdidas de agua dentro del hogar. Es muy frecuente que en los hogares existan instalaciones que no funcionan completamente bien y que generan pérdidas de agua. Por cada grifo que gotea generamos un gasto de aproximadamente 0,03 litros por minuto. A su vez, los inodoros con pérdidas pueden producir un gasto de 0,8 litros por minuto. Es decir, que estaríamos gastando una pérdida de 1.200 litros de agua al día. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien. La respuesta correcta es la C. El agua del planeta Tierra está formada por aproximadamente un 97% de agua salada y solo el 3% restante es dulce. Pero debemos saber que no toda esa cantidad de agua dulce está disponible para su uso. Es decir, que de ese 3% solo se puede utilizar una pequeña fracción para el consumo y la producción. Si quieres seguir aprendiendo sobre el estilo de vida sostenible, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿cuáles de estos consejos vas a usar para ahorrar agua? ¡Hasta la próxima ecologistas!